Bueno, nuestros invitados siempre muy especiales, programa Logros para Contarlo. Hoy tenemos a la campanísima Guadalupe Palacios Palomeque, esta niña del BMX que ya a su cuarta edad, 13 años nada más, ya tiene muchísimos logros, no solamente en nuestro país sino a nivel internacional. Guadalupe nos alegra saludarla, qué bueno habernosla encontrado por acá y hablar un poco de su historia, que es bien bonita, bien importante. Bienvenida. Muchas gracias, pues primero gracias por la invitación y pues aquí estaré contándole mi historia de todo este proceso en el BMX. Bueno, cambió los patines desde chiquitica, nos comentaba, y se metió en la bicicleta, en esto del BMX. ¿Cómo fue esa transición? ¿Cómo comenzó todo a nivel deportivo? Bueno, pues inicié en patinaje, como lo has dicho, quería un deporte con más adrenalina, pues no había tanta competencia como yo lo quería y pues también tuve conexión desde chiquita con la bici, entonces creo que eso me ayudó también a cambiarme a este lindo deporte. ¿Y quién fue, quién la impulsó? Yo sé que los papás han estado allí siempre, don Diego y su mamá, pero ¿quién más la impulsó? ¿Quién le dijo, bueno, hágale que usted tiene condiciones? No, pues la verdad siempre ellos han estado como apoyándome en todo este proceso y creo que fueron ellos los primeros que dijeron, intentémoslo a ver qué pasa. Tiene buena talla, Guadalupe, con 13 años y es una mujer grandota, grandototota, como se dice. ¿Cuáles fueron tus primeras competencias? Bueno, pues mi primer nacional, uy, eso fue en Pereira, nunca me voy a olvidar, sí. No, eso fue muy complicado, la verdad, porque pues estábamos iniciando en este mundo y no sabíamos ni qué categoría, ni qué edad, o sea, no sabíamos nada, o sea, ni el profe sabía. Y la verdad, llegué, las niñas me decían cosas que uy, como así, que muy grande, entonces a mi mamá le tocaba con un registro civil a todas las competencias. Entonces, la verdad, sí, fue muy bonito, o sea, coronarme en el primer lugar, en ese primer nacional, o sea, me dio mucha alegría y pues de ahí en adelante empecé a ganar también. Qué bueno. Y al nivel internacional, ¿cuándo comenzaste ya a salir del país, a lograr objetivos? Bueno, pues creo que el primer viaje internacional que tuve, pues fue en el Mundial de Rock Hill, se fue en el 2017, no, 2017, 18 más o menos, no me acuerdo muy bien. Sí, yo creo que ese fue mi primer viaje internacional y ahí fue que me coroné por primera vez campeona del mundo. Y de ahí para acá, ¿cuántos títulos del mundo ya? Bueno, he participado en cuatro campeonatos del mundo, sí, sí, cuatro. Es Rock Hill, Bakú, Bélgica, pues ahora Nantes, Francia, y pues he ganado tres, un subcampeón, y pues el año pasado corrí mi primera experiencia en crucero y pues logré un octavo lugar. Esa es su fortaleza, ¿no?, ese crucero. Sí, espero también coronarme este año campeona del mundo también en crucero, bueno, en las dos. ¿Es en Glasgow el próximo campeonato? Sí, en Glasgow o Escocia. Escocia, chévere, porque estaba viajando bastante. ¿Ya veía a Mariana Pajón logrando los objetivos que hoy tiene usted como meta? Sí, la verdad, sí, siempre ha sido como mi ídola, desde que inicié el BMX y pues espero ser mejor que ella, porque sé que me lo puedo proponer y lograrlo. ¿Y han tenido oportunidad de cruzar palabras en alguna competencia? Sí, la verdad, sí, me parece una persona increíble, tiene una personalidad muy bonita, todavía me parece incluso una niña como habla con uno, y la verdad, no, una gran persona. ¿Y te da consejos, te ha dado consejos? Sí, es una, o sea, la verdad, es una persona que es muy sincera con uno, le dice que siempre por su camino, que no se vaya a desviar ni nada, y la verdad, siempre, o sea, es un orgullo tener unos consejos de una deportista tan grande como ella. Claro, tres olímpicos con medallería a bordo, eso es importantísimo. Lo de Ecuador fue importante también, ¿no?, el Panamericano con título. Sí, pues literalmente fue la carrera más importante, digamos, que he corrido este año, el Panamericano, que fue mayo más o menos, mayo 19-20, y ahí me coroné campeonato Panamericana y Latino, sí. Qué bueno. Pues nosotros siempre hemos avalado la formación integral del deportista, Guadalupe. ¿Estás combinando lo deportivo precisamente con los estudios? Sí, la verdad, sí, incluso, o sea, es muy duro combinar deporte. ¿Te toca virtual o...? Sí, pues este año intenté virtual, pero no, no es lo mismo, hay uno venir con el profe que está ahí empujándolo a uno, pues creo que haré un cambio de colegio a otra vez presencial, y pues la verdad es duro combinar las dos cosas, tareas, competencias, todo, o sea, es complicado. ¿En qué año vas? Bueno, pues estoy cursando séptimo grado ahora, pasaría octavo en un colegio ya normal, pues... ¿En qué colegio estás ahora? Ahora soy en el Monte Rosales, uno virtual de Bogotá, pero no, no me gustó, la verdad, o sea, es un buen colegio, sí, pero no me conecté muy bien con el colegio, la verdad. Bueno, le han hecho ceñita, ¿no?, para llevársela, no solamente de Colombia y otros departamentos, sino del exterior también. ¿Qué has pensado en torno a todo eso? Bueno, pues la verdad, más adelante sí lo he pensado, pues mis papás también quieren, porque es una oportunidad que por medio de Estados Unidos, que es donde me están, digamos... Allá te quieren ya. Sí, allá, allá incluso me han dado buenas, como buenas cosas, pues la verdad sí lo pensaría más adelante. Además porque estás bien ranquedada en lo deportivo allá. Sí, pues me ha ido muy bien, la verdad, y espero también coronarme en los Grands de primera y ganarme ese acumulado allá también. Qué bueno. Pues Guadalupe, la aprovecho a usted tan jovencita que le envíe el mensaje a toda esa juventud que a esta hora ve la nota de Logros Televisión, para que les diga qué tan importante es tener un deporte al lado. No importa que no sea BMX, que sea otro deporte, pero ese mensaje de usted que ya comienza a ser una campeona en esto del BMX. No, la verdad, que practiquen cualquier deporte, todos los deportes son buenos, que los papás no lo obliguen, no los presionen, pero esto los alejaría, yo creo, de muchas cosas malas, y la verdad, siempre digo que para adelante, y pues que practiquen lo que más les guste y con el corazón. Ahí está el mensaje, Guadalupe, muy amable. Muchas gracias. Las noticias positivas del BMX en Logros para Contarlo. ¡Gracias!